¿Recordáis a un tal Pera Aragonés? Pera Aragonés es este señor independentista que va todo el día con el puto lazo amarillo en la solapa y que nos decía hace unos días que si no llega agua a Cataluña él se va a encargar de ponernos firmes. Él quiere agua y quiere que la paguemos tú, tu mamá, tu papá y yo. ¿Por qué? Pues porque Cataluña está parece que bajo mínimos de agua. Con lo que esto conlleva subidas de precios, etc. ¿Os acordáis que hace unos días os subía un vídeo, os ponía un vídeo, os compartía un vídeo os dedicaba un vídeo acerca de este asunto, donde Pera Aragonés decía bueno, habrá que traer barcos con agua Moreno Bonilla también a través de Portugal os voy a vincular tres tres post de Twitter llega un momento en que ya no sé si vivo en Matrix mirad, Pera Aragonés que es el presidente de la Generalidad de Cataluña dice que subirá la tarifa del agua mientras, dice esto, mientras gasta 1.5 millones ¿contra qué? contra el machismo ¿dónde? sorpresa surprise te voy a poner ahí un poquito en stand-by Pera Aragonés presidente de la Generalidad de Cataluña subirá la tarifa del agua mientras gasta 1.5 millones ¿contra qué? contra el machismo ¿dónde? en Cataluña no en España evidentemente no ¿dónde será? ¿por qué no es en Cataluña? si es tan catalanofílico ¿por qué no gasta 1.5 millones contra el machismo? al menos dice bueno, mira igual no es el momento ya que estáis bajo mínimos de agua y nos estáis diciendo que os tenemos que ayudar porque si no haréis todo lo necesario para que el agua llegue a través de las demás comunidades autónomas a las que despreciáis podría entender que dado que estáis como las grecas tú prefieres gastar 1.5 millones de euros en combatir al machismo lo que no puedo entender o lo que no podría entender es por qué no dedicas 1.5 millones de euros para combatir al machismo en Cataluña pero Aragonés esta es la buena aquí viene la guinda del pastel subirá la tarifa del agua mientras gasta 1.5 millones contra el machismo en Mozambique insisto a mí Pera Aragonés me la sopla pero los que estáis aplaudiendo lustrando los zapatos de Pera Aragonés los independentistas catalanes que sois gente de bien gente que tampoco llega a fin de mes sepultada bajo inmensos grandes sendos titánicos mastodónticos elefanteásicos fajos de dinero me podéis contar cómo coño funciona vuestra cabeza este tipo va a gastar 1.5 millones de euros para combatir al machismo en Mozambique vamos a vincular el agua ese agua que no llega a Cataluña vamos a vincularlo con otra noticia mirad sabéis que están muy de moda los activistas climáticos estos que se pegan pegan sus manos al asfalto a obras de arte o las manchan las rompen las destrozan las vandalizan bueno pues vamos a vincular el agua que no le llega a Pera Aragonés con unas aguas que parecen cualquier cosa menos agua mirad esto es lo que sucede en Bali en el río más contaminado de Bali cuando llegan ahí algunas personas algunos activistas climáticos a los que yo sí sentaría a mi mesa a comer ¿por qué a estos? sí pues hombre porque estos hacen algo que tiene sentido con base en sus deseos con base en sus objetivos como por ejemplo limpiar un río en sus objetivos en sus objetivos y no 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 ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿O os parece regular? A mí me parece perfecto. Está muy bien, está muy bien. Vamos a vincular esto con otra cosa. Mirad, hablamos de agua y hablamos de residuos activistas que sí que se manchan las manos, que se meten en un río contaminadísimo para limpiarlo y en 24 horas lo dejan limpio. Comparad eso con las personas que van por ahí vandalizando obras de arte. A ver, ¿a qué le encontráis más sentido? ¿Qué es lo que voy a vincular con la siguiente invitada? Voy a vincular el concepto, el término residuo. Esta señora. ¿Qué os parece esta señora? Yolanda Díaz lleva unos días, lleva unas jornaditas en las que está siendo sometida al intento de fiscalización para saber en qué demonios gasta las dietas de sus viajes, en qué demonios gasta el dinero que está cargado al erario público. El erario público yo sé que suena un poco abstracto, suena como el heteropatriarcado, pero el erario público está conformado con tu bolsillo, con mi bolsillo, con el bolsillo de tu mamá, de tu papá, de tu ex, de la ex que te cae mejor, de la ex que te cae peor, de la ex que pensabas que ya no te gustaba pero la cabrona se ha puesto en forma y además el tipo con el que está ahora es mucho más guapo que tú, con lo cual te genera conflicto con muchas ex. Las buenas, las malas, tus hijos, tus hijas, tus padres, tus abuelos. Ese es el erario público, el conformado con los bolsillos de todas esas personas, sean de tu agrado o no. Pues Yolanda Díaz dice que ella se niega a dar explicaciones de sus gastos, gastos que pagamos todos. Yolanda Díaz podría perfectamente salir en un programa de hermano mayor. ¿Os acordáis del programa de cuatro? Que salían los niños estos que vandalizaban sus casas, tiranizaban a sus padres, les insultaban, les pegaban, rompían las cosas, llegaban borrachos, drogados. Les decían, ¡dame dinero, que me dé dinero, que tú me tienes que trabajar para mí porque soy tu hijo! ¿Os acordáis? Que yo sigo alucinando. Tienes que trabajar para mí porque soy tu hijo, y tú vas a hacer lo que yo diga porque soy tu hijo y es tu deber. Esa es la idea. Muchas veces se ponía bajo la lupa a los hijos, y yo más de una vez, es decir, o más bien en la mayoría de los casos, me hubiera gustado tener delante a los padres para explicarles que el 95% de la actitud de los hijos, que ahora estaban sufriendo, se debía al 100% de la actitud que ellos habían tenido con los hijos. Que es permitirles todo y que si rompe, pues ya que duerma la mona cuando viene borracho y luego ya limpia de ello y mañana se lo encuentre limpio otra vez todo. Así que menos culpabilizar a los niños, que por supuesto que son para darles una hostia a todos y vestirlos de toreros, pero esos padres también, pues lo que digo siempre, padres que van creciendo y que comienzan a peinar canas, y que dan por hecho que peinar canas significa madurar, cuando lo único que significa en ciertos casos es envejecer, pero no madurar porque son niños peinando canas que crían a otros niños que aún no peinan canas, y con esa confrontación de roles de poder, pues el padre piensa que solamente por peinar canas va a poder hacerse con el mando de su hijo, o va a poderse hacer con el mando sobre su hijo. En fin, igual va a un canal para reaccionar a hermano mayor, sería interesante. Yolanda Díaz, como si fuera una de estas niñatas malcriadas, agresivas, violentas, indisciplinadas, lo que te dice en tu santa cara, en tu rostro, es que ella se gasta tu dinero, pero que no te va a dar ningún tipo de explicación. Alguno pensará, claro, es que a lo mejor se lo gasta en cosas que si las supiéramos, si conociéramos el paradero de esos gastos, tal vez montáramos en cólera. Yo pienso que sí, que probablemente, pero es que además pienso que aunque no fuera así, esta gente da por hecho que nosotros no somos nadie para preguntarles en qué se gastan el dinero de nuestros bolsillos. Y eso es lo grave. Estos que se llenan la boca de democracia, de pueblo, de las gentes, esta tipa que no sabe hilar una frase porque si mete de repente una subordinada ya se vuelve loca, esta tipa que es una ez intelectual, esta tipa que causa bochorno cuando habla, esta tipa que hablaba de guillotinar a los reyes, esta comunista de tomo y lomo que no sabe hacer la O con un canuto, esta escoria que probablemente tenga justificación sobre todo de sus traumas en su aspecto. Yo tengo una teoría respecto al tema de las personas que guardan tanto odio y son tan de izquierdas, tan comunistas, tan envidiosas, que le desean hermar al prójimo, que quieren redistribuir los éxitos de los demás. Yo siempre pienso que tiene una base, más que intelectual, una base física. Y es que el que no ha tenido unas experiencias, digamos, placenteras ante la vida, ante el sexo, a través del sexo, llega un momento que eso se les enquista y entonces comienzan a sentir rabia hacia todo. Yo no suelo ver, alguna hay, no suelo ver a muchas de estas feministas con el pelo morado cortado con hacha por aquí, que yo diga, uff, si no fuera feminista, madre mía, le pediría matrimonio. No suelo ver eso, suelo ver todo lo contrario. Personas que digo, madre mía, no sé si lleva tiempo sabiendo lo que es una pastilla de jabón. ¿Es un comentario clasista? No, es un comentario higiénico. Yolanda Díaz te dice que ella no tiene por qué dar explicaciones y se niega a darlas. En ese país estamos. Que te llame a ti a Hacienda y tú te niegas a darle explicaciones a Hacienda. Luego dicen que democracia, igualdad, etc. Vamos a vincular todo. Vamos a agarrar todo de lo que hemos hablado en este vídeo para ponerle el punto y final. Hemos hablado de Pera Aragonés, de el agua en Cataluña. Hemos hablado de que va a destinar 1.5 millones a luchar contra el machismo en Mozambique. Hemos hablado de residuos del río más contaminado en Bali, que en menos de 24 horas dejan como los chorros del oro. Y hemos vinculado los residuos con Yolanda Díaz, que es un residuo comunista que está teniendo mucha participación, mucha actividad en nuestras vidas. Lamentablemente, en nuestras vidas. Resulta que anoche, unos indigentes intelectuales, unas indigentes intelectuales, deciden, que es una buena idea, pegarse a las letras de ese cartel que hay en las aguas de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Es que, de verdad, no cabe un tonto más. Dos activistas climáticas se pegan a las letras de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Como nadie les hace caso, dice Josema Vallejo, llaman al 112 para que las rescaten. ¡Spoiler! Dice Josema. 112, policía y bomberos pasan de ellas y se quedan toda la noche, estas chicas, allí pegaditas, al raso en pleno diciembre. Algunas se rasgan las vestiduras y comentan, ¿Os imagináis pasar todo el día atrapados en medio del agua, sin poder sentaros, apenas comer o beber, pasando sol, pasando sol, pasando sol? Este es el nivel, uno pasa sol. Tú estás en el día, en la calle, sales a la calle durante las horas del día y tú lo que haces es pasar sol. Uno pasa frío y pasa sol, también no pasa calor, pasa sol. Pasando sol durante el día, sin tilde, y frío durante la noche y que mientras la policía se dedique a evitar vuestro rescate, la policía se dedique, y que mientras la policía se dedique a evitar vuestro rescate, pues hoy no hace falta imaginárselo. ¿Y por qué la policía ha intentado evitar este rescate? Porque estas dos personas que se pueden ver en la imagen, dos doctoras en biología, doctoras en biología, igual son licenciadas en biología, doctoras en biología, Dios mío, si ya hay doctores, bueno, claro, está Pedro Sánchez, pero bueno, eso es otro tema, han cometido el terrible crimen de protestar contra la emergencia climática que estamos viviendo. ¿Qué intereses pueden tener dos personas doctoradas en biología para hacer esto más allá de pura preocupación por el futuro? La mayoría de mis seguidores sois gente de menos de 20 años, esta gente nos está advirtiendo, gente que sabe de lo que habla, que nos está advirtiendo. Dios mío, qué mal escribes, amiga, qué mal escribes, y qué poco entendimiento de la realidad. Mira, yo soy del Real Madrid, si en la final de la liga, en el partido donde se decida la liga, imagínate que en ese partido, último partido, se decide si gana el Girona o el Real Madrid, porque no creo que el Barcelona llegue a nada grande, espero que me cierren la boca dentro de unos meses, porque a mí, como he dicho otras veces, me encanta que el Barcelona esté arriba, aunque con este Barcelona complicado lo veo, con Xavi sobre todo. Si llega ese partido, amiga mía, amigas activistas climáticas, doctoras en biología, y resulta que yo considero que ha habido un robo en el partido y que el Madrid pierde porque han robado el partido, y yo lo considero, y es mi opinión, yo, a través de esa consideración, no puedo ir a la fuente que me dé la gana, al monumento que me dé la gana, al lugar que me dé la gana, al entorno público que me dé la gana, a vandalizarlo, ni a pegarme, ni a nada por el estilo. ¿Entiendes? ¿Entiendes que tus sentimientos no te legitiman para hacer lo que te dé la gana, amiga mía? ¿O no lo entiendes? ¿Tú entiendes que mientras tus dos amigas, ídolas, doctoras en biología, se pegan a una de las letras de ese cartel que está en las aguas de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, si tiene que ir alguien, un dispositivo, un, no sé, un grupo, una patrulla de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bomberos, el SAMUR, por hipotermia, ¿entiendes que a lo mejor hay unos sujetos, unos ciudadanos, que estén siendo desatendidos ante una situación mucho más grave sin haberla buscado voluntariamente? Por ejemplo, tú vas al lado de la plaza de Valencia, la plaza de toros de Valencia, por ejemplo, en la calle donde está el McDonald's, yo que conozco un poco esa zona, y resulta que llegan dos seres de luz y te quieren robar a punta de cuchillo. Y tú, por lo que sea, pues esa noche decides que no te apetece que te roben el nuevo iPhone 15 que con tanto esmero has conseguido comprar. Y te enfrentas y te dan dos puñaladas. Bueno, pues a ti parece ser que te parece mucho más importante que un dispositivo, una patrulla policial tenga que ir a agarrar a estas dos imbéciles, que serán doctoras, pero son imbéciles, que se han pegado voluntariamente a unas letras para reivindicar no sé qué. Porque vosotras, amiga mía, queréis vivir en el caos, queréis vivir en la jungla, pero luego se os cierra el culito, muñequita, cuando pasáis un poquito de frío al raso entre las tinieblas de la noche valenciana. Vosotros queréis vivir en el caos y queréis imponernos caos a los demás y queréis imponernos jungla a los demás, pero os acojonáis en cuanto veis un mosquito. Queréis selva, pero sois incapaces de vivir en nada parecido a un trozo de campo junto a un núcleo urbano. Vosotras sois las que queréis cambiar el mundo pegando vuestras manos a monumentos, a paredes, a retratos, a obras de arte, mientras hay otras personas que se van al río más contaminado de Bali a limpiarlo. Porque vosotras sois unas víctimas de la carencia de atención que tal vez no os hayan dado vuestros padres, tal vez vuestros padres también tendrían que haber llamado a hermano mayor para que os pusieran firmes de una santa vez y dejarais de tocar los cojones a todo hijo de vecino y después quejaros de que cuando tocáis los cojones y no se os presta atención es que fíjate que el mundo es muy insensible y que dos doctoras en biología por algo lo harán. Porque si son doctoras por algo llevarán a cabo esas acciones que son más dignas de un estúpido que de una doctora en nada. Amiguita, si queréis jungla y queréis caos entrenáos primero para soportar jungla y soportar caos porque no sois capaces de soportar nada. Sois sobre todo especialmente exclusivamente incapaces de soportar la falta de atención que esta noche en Valencia anoche nos dieron el 112 o la policía o los bomberos y eso os hace mucha pupita. Mientras tanto, insisto, hay otros preocupados realmente por la contaminación que se van a un río se meten hasta aquí en el agua y se ponen a limpiar mierda y dejan el río limpio. Vosotras lo que hacéis es ensuciar las calles los museos los teatros los centros cívicos con vuestra ignominiosa presencia de niñitas y de niñitos malcriados que quieren caos y quieren selva pero no son capaces de soportar un poquitito de caos ni un poquitito de selva son incapaces de soportar una noche al raso en Valencia en diciembre si queréis caos y queréis selva pues vais a tener caos y vais a tener selva y luego ya si os apetece ayudar a la pachamama pues os metéis en un río y lo limpiáis yo me alegro mucho de que tus amigas doctoras en biología se hayan quedado como dos gilipollas toda la noche al raso porque hay que ser muy gilipollas para pegarse las manos a dos letras del cartel de Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia igual que hay que ser muy estúpido para pegarse la manita en el asfalto para que no pasen los coches y luego lloras porque casi pierdes la mano si os comportáis como estúpidos en la selva pues resulta que un estúpido en la selva es el primero en ser devorado a mí no me digas nada dile a Darwin ¿entiendes? pídele explicaciones a Darwin no a mí ni a la policía a Darwin si tú eres tonta y tus ídolos son estúpidos pues no te extrañe si cuando todo sea caos y jungla tú seas la primera junto a tus dos amigas doctoras en biología en ser devorada por la jungla amiguita y Yolandita espero que pronto nos cuentes en qué te gastas con nuestro dinerito eh Yolandita ¿por qué te hablas así? para parecer más cookie y que nadie te pregunte en qué te gastas el dinerito pero a mí me gustaría saber que con este tono de voz tú te gastas el dinerito en cosas que son por el bien de los ciudadanos que te pagamos el sueldito Yolandita ¿vale? entonces España mañana será republicana pero cuéntanos en qué te gastas la mandanga Yolanda cuéntanosla venga ¡Gracias! Gracias. Gracias.